Que cuanto me busque, tu va querer saber, lo que digo solo se lo sabe la cornet Tu va querer fronteame y no se va a poder, porque no me llega ni la TNCD Que cuanto me busque, tu va querer saber, lo que digo solo se lo sabe la cornet Tu va querer fronteame y no se va a poder, porque no me llega ni la TNCD Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana Gracias a Dios, la vuelta coronamos, salimos temprano y tarde nos acostamos Valió la pena todo lo que luchamos, recuerden que en la calle antes me llamó Logramos, solo confío en todos los verdaderos, los que siempre se quedaron, los que siempre se estuvieron Un saludo para los que nunca se doblaron, ni por falda ni dinero, ahora los veo, luego, luego Mira cuantos no están ahorita, porque no tienen envidia, tuya no suena ni en tu esquina, ya no veo tanta amarilla Cada que salimos, adiós, nos comandamos, salimos para el barrio muy fuerte, nos abrazaron Aquí somos amados, nadie es odiado, porque cantamos realidades, nada de esto es falso Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana Cuando yo corone, no quiero ni un rata, todo puede cambiar de la noche a la mañana Siempre positivo, agarrando lana No confío en mis sombras, solo cuido de mi espalda Las cosas calladas siempre salen mejor Siempre tranquilo mirando, siempre para mi alrededor Yo tengo la chispa que no se apague mi resplandor Bendiciones para todos los que me dejaron abajo Siempre me muevo buscando la manera De dejar un legado para no en la escuela Que vaya aprendiendo como se hace la barrera Y aquí en la vida del barrio no vive ella cualquiera Todos quieren ser malandros Todos quieren ser sicario Pero te recomiendo Que cuides tu vocabulario Porque ya por poco te matan acá afuera Yo prefiero vivir en el barrio cantando la vivencia Pero dejo que me dominen los malos pensamientos Me olvido de todo y cambio la página del cuento Porque todos quieren ser real Pero viven la vivencia artificial Nada de lo que canta es real Solo lo que vive es tus pensamientos Yeah, yeah, yeah Uh Ya tú sabes quién más Excelencia y calidad Estoy revuelta Yeah, yeah Es el perco, nos controles Drap boy Eh, eh, eh Ya tú sabes quién más La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.